Para iniciar un control por marcado, nosotros vamos a pistolear nuestro nombre y vamos a iniciar un control por marcado. Acá dice que debe identificar la caja que desea controlar. En este caso vamos a controlar con la micro etiqueta y nos sale todo el material que está asignado ya a la caja. Ahora que tenemos todo el material con micro etiquetas, una vez que ya lo inspeccionamos, lo hacemos, lo revisamos para que esté todo listo para armar, vamos a pistolear la micro etiqueta del material. Y una vez que vamos pistoleando el material, se va agregando a la caja. Una vez que tenemos todo el material, el instrumental marcado, cerramos. Cuando tenemos la caja lista, imprimimos el control individual, que es el inventario que sale online, que está acá, que ya está listo, completo el inventario. Imprimimos el ticket de caja y nos sale que la caja catéter 1 está completa.